Estamos en la provincia de Velasco, en el municipio de San Ignacio, en la comunidad Picaflor. Nos hemos hecho presentes con los asambleístas, con una ayuda del COED, que han podido traer el tema de víveres, también herramientas forestales. Estamos aquí con la brigada de bomberos, con el comandante de la brigada de bomberos, tanto de Direna como también de la DGR de la Gobernación. Hemos podido evidenciar que los incendios se han sofocado, se han mitigado, tanto por su trabajo, el trabajo realizado por ellos, como por las precipitaciones que hemos tenido en estos días. Bueno, agradecer por el gran trabajo que realizan en todo el departamento. El Gobernador Luis Fernando Camacho se los agradece por este trabajo, que es justamente custodiar nuestro medio ambiente, mitigar los incendios de todo el departamento, y agradecer una vez más por todo eso. Hemos podido evidenciar que los incendios se han mitigado en toda esta zona, y es por ello que ellos están retornando a base para poder hacer el respectivo descanso, van a tener su atención médica, también ellos llevan 14 días combatiendo este fuego, así que se merecen un descanso y es por ello que se están retirando ya a la base. Bomberos de Gobernación, estamos acá con nuestro secretario, finalizando, dando a ciertos personales de este incendio que estábamos en la comunidad de Porvenir y Picaflor, un incendio que estaba poniendo en peligro a la comunidad, gracias al trabajo que hicimos, y a Manato, nuestro Gobernador, que es custodiar nuestras comunidades, vinimos, nos hicimos presentes, con todo el equipamiento y herramientas que tenemos, y ayuda de las precipitaciones, gracias a Dios, entonces hoy damos por finalizado este incendio, y misión cumplida, agradecemos a nuestro Gobernador por darnos este mandato, y vamos a seguir firmes en todo lo que podamos.